Buenas noches, buenas noches, gracias por la entrevista nada, nada, estuvimos ahí en el juego, me entiendes, batallando de verdad gracias a Dios le pudimos sacar el partido, me entiendes con cada uno portando su granito de arena, que es lo importante y nada, gracias a Dios tenemos la victoria ¿No es lo del picheo que se está viviendo? muy importante, ¿no? claro, 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 tú sabes que los picheos son muy importantes, me entiendes el piche de ellos es un veterano, sabe pichar igual que el de nosotros también, me entiendes pero pudimos hacer daño en el momento bueno y eso fue lo que pasó lo que necesita también el equipo, de verdad, que es la parte que se tenga un poco de confianza y todo eso porque me he visto que han perdido eso no, 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 me entiendes la confianza está, la confianza está, lo que hay que ponerla es a funcional me entiendes, pero nada, es seguir trabajando fuerte todos los días tú me entiendes y esos, los resultados van a estar ahí lo importante es que estén en primer lugar gracias a Dios, gracias a Dios, tú me entiendes pero no nos podemos conformar de que estén en primer lugar tenemos que seguir ganando juegos